Entonces, sin más, pues le doy la palabra al doctor Edgar y voy a presentar la pantalla que vamos a ver. Adelante, Edgar. Sí, muchas gracias, Gus. Pues buenas tardes. Entonces, vamos, lo que vamos a presentar es un avance que tenemos, que estamos trabajando entre Gustavo y yo sobre un estudio basado en redes, redes complejas, y con información que proviene de patentes sobre, digamos, procesos de innovación y también, pues relacionado con los fenómenos de complejidad relacionados con estos procesos de innovación. Entonces, bueno, le titulamos, ¿no? El uso de redes complejas en el estudio de la complejidad en fenómenos sociales. En realidad, la idea original era presentarles otros ejemplos de la aplicación de redes complejas al estudio de fenómenos sociales, pero nos vamos a centrar principalmente en uno de los usos, digamos, más recientes, que se están, de la manera en cómo se aplican esta metodología de redes complejas en el estudio de uno de los considerados hoy en día problemas centrales de las ciencias sociales, en particular de la economía, que es la explicación del cambio tecnológico, cómo se dan los procesos de innovación tecnológica y cómo esto repercute o tiene efectos no solamente económicos, sino también sociales. E incluso, algunos autores, como vamos a mencionar, algunos autores consideran que también hay efectos, digamos, pues, de un poco de largo plazo, efectos sociales. Incluso determinan estilos de vida, determinan épocas, todas, digamos, épocas históricas, y todo está centrado en entender cómo se da el cambio tecnológico, en particular los procesos de innovación tecnológica. Entonces, esa es la idea principal que nosotros queremos tratar con esta presentación. Adelante, Gustavo. Bien, entonces, vamos a comenzar con esta frase de Duncan Watts, que es uno de los estudiosos de redes, de redes complejas, colaborador también, y que ha publicado trabajos junto con Strogatz, estudiosos de las redes de mundo pequeño. Entonces, nos dice que, pues, en cierto modo, nada puede ser más simple que una red. Una red no es más que una colección de objetos conectados entre sí de alguna manera. Bueno, entonces, vamos a partir de este concepto, que ya lo revisamos durante el taller. Estuvimos viendo varios ejemplos. Y, bueno, vamos a partir de esta idea de lo que sería una red. La que sigue. Bien, entonces, aquí vemos el contenido de la exposición. Vamos a comenzar con una introducción, ideas generales sobre este tema. Después vamos a referirnos a algunos conceptos centrales, como el concepto de paradigma tecnológico. Y, en particular, pues, vamos a hablar de uno de los paradigmas tecnológicos que se está desarrollando hoy en día, que es el paradigma de nanotecnología. Vamos a ver algunas de sus características. Después vamos a ver los cuales son algunas de sus principales aplicaciones y en qué sectores se están aplicando. Esto es muy importante porque, pues, va definiendo cuáles serían los sectores productivos, los sectores económicos donde se están implementando este paradigma tecnológico. Y, pues, nos puede ayudar a pensar, digamos, en términos de perspectivas de la economía. Después, bueno, vamos a ver, vamos a hablar de la metodología de nuestro trabajo utilizando citas de patentes. Y luego, cómo vamos a construir redes a partir de esas citas de patentes. Y, finalmente, pues, vamos a emitir algunas reflexiones a manera de conclusión y viendo también algunas posibles líneas futuras de investigación. ¿La que sigue? Bien, entonces, pues, el problema de cómo explicar el cambio tecnológico en la economía es uno de los problemas, pues, que ha generado, pues, mucha discusión. Y, en general, podemos ubicar tres grandes, digamos, enfoques en la manera en cómo se considera el cambio tecnológico, cómo se observa e incluso cómo se mide el cambio tecnológico, que sería el primer enfoque considera, es exógeno porque considera el cambio tecnológico como un proceso independiente de la economía, como un proceso que está aparte, y que cuando se incorpora su análisis como parte del análisis económico, se le ve como un parámetro, como algo dado, debido precisamente a que se le concibe como algo exógeno, algo que está fuera de los procesos económicos, que tiene su independencia, tiene su propia lógica, y su propia generación, producción, pero que cuando en algunos estudios se considera o se plantea la pregunta, bueno, cómo impacta ese cambio tecnológico en la economía, pues, se le ve simplemente como un parámetro, como algo exógeno, y a partir de ahí se trata de obtener implicaciones de cómo ese parámetro afecta al conjunto de la economía. Los autores más representativos, pues, ahí mencionamos a Abramovic, Solow, el famoso modelo de crecimiento de Robert Solow, Swan, y también, bueno, se han hecho trabajos econométricos donde se considera el cambio tecnológico como un parámetro, y a partir de ahí, pues, se hacen, con base en datos, se hacen inferencias, ¿no?, acerca de la manera en cómo afecta al conjunto de la economía. Otra manera, sin embargo, esta perspectiva exógena, pues, comenzó, digamos, a recibir algunas observaciones acerca de sus limitaciones explicativas, acerca de este fenómeno, y, pues, hubo algunos que se comenzaron a dar cuenta de que explicar procesos como el crecimiento económico está muy ligado con procesos de innovación tecnológica, es decir, que se tiene que considerar el cambio tecnológico como si fuera parte del proceso económico o relacionado con el proceso económico y no como algo exógeno. Entonces, surge toda una vertiente relacionada con el crecimiento económico, que se le conoce como crecimiento endógeno, precisamente porque considera la variable tecnológica como una variable que forma parte de la economía, ¿no?, autores como Romer, como Arrow, Lucas, pues, son de los más representativos en esta línea, y esta línea de pensamiento, esta línea teórica de la economía, pues, tuvo un auge muy importante, sobre todo entre los años 80 a los años 90, y donde explican procesos de crecimiento al interior de las economías con variables, por ejemplo, como la incorporación del capital humano, etcétera, pero también hay extensiones teóricas a nivel internacional para explicar procesos de convergencia de las brechas entre países, como países que crecen a diferentes tasas, pueden de alguna manera tender a un punto de convergencia, y esto, digamos, considerando el cambio tecnológico. Y otra perspectiva, otra perspectiva, digamos, relativamente más reciente, es lo que se conoce como el enfoque neoshumpeteriano, basado en ideas sobre todo, pues, de Joseph Schumpeter, acerca de la innovación del cambio tecnológico, y aquí también se considera como una variable endógena, como parte del proceso de la actividad económica, se consideran sobre todo procesos de difusión, no vista la difusión como un proceso independiente de la generación de tecnología, sino como parte de ese mismo proceso, ellos plantean un concepto histórico, un concepto de innovación tecnológica que en el cual, digamos, se plantea su evolución, cómo va evolucionando, y cómo esa evolución pues tiene implicaciones sobre el desenvolvimiento de la economía, o el desarrollo de la economía. Entonces, autores como Nelson y Winter, como Giovanni Dossi, como Christopher Freeman, Carlota Pérez, son algunos de los autores representativos de esta vertiente, y bueno, cabe señalar que nuestro trabajo, este trabajo que estamos desarrollando, digamos, que toma ideas de esta última vertiente teórica. La que sigue. bien, entonces, esto nos remonta entonces a recordar algunos conceptos básicos que plantea este pensador, este economista, gran economista, Joseph Schumpeter. Entonces, él fue, digamos, el primero que planteó estos conceptos básicos para hablar acerca y poder investigar también acerca del cambio tecnológico. El primer concepto es el de invención. Entonces, los procesos de invención se refieren a los aportes, las nuevas ideas que surgen tanto en el campo científico como en el campo tecnológico, van surgiendo ideas nuevas. y aquí estamos hablando a un nivel de ideas. Son las ideas nuevas, que plantean los científicos, que plantean también los creadores de la tecnología y cuando estas ideas logran tener una aplicación digamos concreta en la creación de procesos, de nuevos procesos, de nuevos instrumentos o máquinas y estos productos logran llegar al mercado y a partir del mercado se difunden. Entonces, estamos hablando del proceso de innovación tecnológica. Entonces, vemos que la difusión es un proceso de propagación así como lo vimos en la sesión del martes en la propagación de un virus, la propagación en la dinámica que sigue una epidemia y una pandemia. Digamos, estos fenómenos de difusión ocurren también aquí en estos procesos de innovación. Entonces, primero, la difusión digamos que se puede entender vista en dos niveles. A nivel de la invención, es decir, surgen nuevas ideas que provienen de la ciencia y estas ideas se difunden dentro de la actividad científica hacia otras áreas y también o también hacia las áreas tecnológicas. Y también hay otro proceso de difusión en otro nivel que es ya cuando cuando ya se obtiene un se obtienen productos, procesos que se relacionan con la actividad económica, que tienen aplicación en la actividad económica o en la sociedad en general para mejorar algunas otras actividades para hacerlos más eficientes, etcétera, o para incluso resolver problemas de carácter social y es ahí donde ya hablamos de la innovación. Entonces también hay procesos de difusión a nivel de innovación. Claro que en estos dos niveles están entrelazados, hay una relación entre, se dan a la par, digamos, pero están vinculados, están vinculados. Entonces los procesos de innovación pues tienen como base los procesos de invención y la difusión de esto. La que sigue. Bueno, entonces estos conceptos que planteó Schumpeter llevaron hacia varias preguntas, varias preguntas sobre todo en los años 60, que tienen que ver con, bueno, pues, ¿qué es lo que genera la innovación? Esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que motiva a la innovación? Entonces, pues, ahí surgen dos teorías. La primera nos va a decir que lo que motiva a la generación de innovación pues es la demanda en el mercado, ¿no? Está dado por la demanda, la demanda de nuevos productos, de productos mejorados, etcétera. Eso que expresan los consumidores es el principal motivo según esta teoría para que aparezcan nuevas innovaciones, nuevos productos que van a satisfacer esa demanda. Sin embargo, se dio otra, por otro lado, se dio otra explicación y la otra explicación está basada en los procesos de oferta de tecnología. tecnología. Entonces, donde se concibe la tecnología como un proceso independiente de la economía, lleva su propia dinámica y por lo tanto, pues va a generar sus propios productos y esa es la otra manera en cómo se explica, digamos, por el lado de la oferta, pues se considera que es independiente de lo que pasa en la economía, dado que los procesos de innovación llevan su propia dinámica y están motivados por esa misma dinámica. Entonces, bueno, ¿cuál es aquí el asunto de estas perspectivas? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen estas perspectivas? Las limitaciones son que se trata de un razonamiento causal lineal. Es decir, uno explica la innovación por el lado de la demanda de manera lineal y del otro lado se explica por el lado de la oferta y también se hace de manera lineal. Entonces, bueno, después, sobre la difusión, la difusión se comenzó a estudiar a partir de esa clasificación de los conceptos que nos proporcionó Schumpeter, se comenzó a estudiar de manera separada a los procesos de innovación, como algo aparte, como algo separado. Entonces, surgen los estudios de difusión tecnológica estándar a partir de trabajos como el de Mansfield, como el de Griliques, etcétera, estos autores que básicamente explican el proceso de difusión, pero lo hacen a partir de la ecuación logística. más o menos como lo vimos en la difusión de una epidemia con el modelo de el modelo CIR. Entonces, de hecho, se toman esos modelos aplicados al estudio de la difusión de un virus, se toman como base para poder explicar los procesos de difusión tecnológica. Entonces, es aquí donde aparece en escena este enfoque evolucionista, este enfoque neochemeteriano y realiza varias críticas, autores como Giovanni Dossi realizaron varias críticas tanto al enfoque de la innovación, a estos dos enfoques, en el sentido que ya mencioné, de que se trata de una perspectiva lineal. Y por otro lado, al enfoque estándar, porque el enfoque estándar está limitado en el sentido de que, pues, considera, por ejemplo, que la cantidad de empresas a través de las cuales se difunde una innovación, pues, es fija, permanece fija a través del tiempo. Entonces, esto debido a la capacidad de carga de la cual se habla en la ecuación logística, entonces, estas limitaciones que observaron estos teóricos les llevaron a repensar el concepto de innovación de manera distinta, rescatando ideas de Schumpeter acerca del desenvolvimiento económico y también, pues, bajo una perspectiva dinámica en el cual, y también sistémica, ¿no? También sistémica en la cual, pues, ellos plantean que hay una relación entre oferta y demanda. No es que la demanda explique por separado ni la oferta también explique por separado, sino que más bien están relacionadas, hay relaciones de feedback entre oferta y demanda, pero también, al mismo tiempo, esas relaciones, pues, van generando la difusión en el cual, pues, hay procesos de destrucción creativa, como señala Schumpeter, ¿no? Hay procesos de destrucción creativa, cuando aparecen innovaciones radicales, se empiezan a difundir, entonces, esto va a generar en el mercado, van a aparecer nuevos productos, esto genera nuevos mercados, pero, por otro lado, desaparecen otros, entonces, se dan estos procesos dinámicos, ¿no?, de destrucción creativa. La que sigue. Bien, entonces, aquí rápidamente los métodos, pues, cada uno dentro de esta vertiente nation-peteriana, se habla de paradigmas y de trayectorias tecnológicas, y se usan, pues, métodos estadísticos, básicamente, aunque ya también algunos utilizan método, modelos matemáticos, digamos, más sofisticados, y ya, digamos, empiezan a utilizar redes complejas y modelación basada en agentes. Sobre la difusión tecnológica, pues, digamos, aquí encontramos estudios basados en estadística, hay muchos estudios basados en econometría, y también ya se empiezan a usar, cada día más, se utiliza la metodología de redes complejas. La que sigue. Sí. Bien, entonces, aquí vemos los principales autores. Esta es una perspectiva, digamos, dentro de la vertiente evolucionista que plantea el problema en largo plazo, bajo la idea de ondas largas. Hay ondas largas, son cambios tecnológicos en el cual las innovaciones se difunden y lo hacen en un periodo largo, digamos, 50, 60 años, y en esas ondas largas también, pues, van definiendo épocas históricas basadas en un tipo de tecnología, en el uso de un tipo de tecnología, que incluso lleva a establecer un estilo de vida correspondiente a esa época. La que sigue. Bueno, esto nos ilustra el concepto de los elementos que forman parte del concepto de revolución tecnológica, y entonces vemos los elementos que están dentro de la circunferencia, y esos elementos ilustran diferentes paradigmas tecnológicos que pueden surgir por separado, y surgen por un lado por el propio desarrollo de la ciencia, de la tecnología, a partir de esas ideas nuevas que mencionamos. Sin embargo, conforme se van difundiendo, empiezan a conectarse entre ellos, y si en algún momento forman un clúster, es decir, un conjunto donde estos paradigmas están relacionados, pues es ahí en donde puede surgir una revolución tecnológica. Y cuando esta revolución tecnológica se empieza a difundir, en los diferentes sectores de la economía, de las actividades sociales, pues estaremos hablando del origen de una época, como les he mencionado, que define a lo que es una revolución tecnológica. Por ejemplo, como la revolución de las TIC, que vivimos hoy en día. La que sigue. Bueno, el concepto de paradigma tecnológico fue propuesto por Giovanni Dossi y se refiere al marco común bajo el cual se llevan a cabo las innovaciones. Es decir, se impone un estándar tecnológico bajo el cual se tienen que atender los problemas tecnológicos en los diferentes ámbitos, en el ámbito productivo, en el ámbito social, etc. Entonces, eso define lo que es un paradigma tecnológico. Entonces, se trata de un modelo o de un parámetro de resolución de problemas tecnológicos selectos. Entonces, este concepto es fundamental para entender el origen y la dinámica de una revolución tecnológica. La que sigue. Y esta autora, Carlota Pérez, quien trabajó también con Giovanni Dossi, plantea el concepto de revolución tecnológica. Ya les había mencionado, como un conjunto de innovaciones radicales interrelacionadas y que forman una constelación o un clúster tecnológico que cuando este se difunde pues empieza da origen a toda una oleada o una época que está marcada por esa revolución tecnológica. La que sigue. Aquí vemos una clasificación de diferentes revoluciones tecnológicas. Este cuadro fue elaborado por Carlota Pérez. entonces ella distingue que hay cinco revoluciones tecnológicas digamos en lo que va de la historia del capitalismo partiendo de la revolución industrial que tuvo su origen en Inglaterra y en el sector de la industria textil y ahí vemos que definía una época un estilo de vida una manera de resolver los problemas tecnológicos en ese contexto en esa época y así sucesivamente por ejemplo hasta llegar pasando por la era del vapor por la era del acero la electricidad la era del petróleo hasta llegar a digamos a la era de la informática y las telecomunicaciones donde pues tuvo su origen en Estados Unidos en cuando se puso al mercado el primer la primera computadora ¿no? entonces ya a partir de ahí se empezó a difundir y bueno formando todo un clúster relacionado con otras tecnologías sobre todo en el área de comunicaciones la que sigue bueno entonces pues esto nos lleva a plantearnos varias preguntas bueno si si se estará gestando ya una próxima revolución tecnológica ¿no? y si es así pues en dónde en qué sectores en qué países en qué regiones y digamos cuáles serían sus características de esa revolución tecnológica también para pensar en sus posibles consecuencias económicas sociales políticas e incluso culturales de esa próxima revolución tecnológica ¿no? entonces son algunas de las preguntas pues que nos inquietan y que nos llevaron a pues comenzar esta esta investigación la que sigue y bueno entonces en algunos trabajos algunos autores ya plantean que esa próxima revolución tecnológica se está gestando y que lo está haciendo en un sector tecnológico conocido como nanotecnología entonces entonces estamos hablando de un sector con características muy peculiares y que resuelve problemas tecnológicos de una manera distinta a la manera en cómo se habían venido resolviendo estos problemas a partir de lo pequeño ¿no? a partir de a nivel de nanoescala y modificando los elementos a esa escala se pueden mejorar procesos a nivel macro a nivel macrofísico entonces es una perspectiva distinta de cómo atender los problemas tecnológicos ¿no? el término de nanotecnología pues se le atribuye a Richard Feynman premio Nobel de física y pues se han ido desarrollando a nivel de invención y también a nivel de innovación en diferentes sectores y ya empiezan a tener efectos sobre la economía ¿la que sigue? bueno aquí están algunas de las características ¿no? de la nanotecnología como un paradigma tecnológico lo que les mencionaba ¿no? de la manera de resolver los problemas tecnológicos y bueno como parte de esa manera peculiar pues está el enfoque interdisciplinario la manera de de trabajar de manera interdisciplinaria con físicos con químicos ingenieros etcétera entonces se trabaja de manera en equipo en algunas áreas ¿no? como la farmacéutica como en la microelectrónica principalmente y a partir de ahí pues están dando avances en este en este con este paradigma tecnológico ¿la que sigue? bueno aquí simplemente para ilustrar algunos identificamos algunos de los sectores donde se está aplicando en los diferentes países digamos que van teniendo más avance en este en en las investigaciones en este paradigma Estados Unidos se orienta más hacia la medicina y la biotecnología aquí se está formando un área que algunos autores ya mencionan como nano biotecnología entonces este parece que aquí se está dando la convergencia entre estos dos paradigmas el lado el paradigma de biotecnología y también el converge con el de nanotecnología y sobre todo con aplicaciones en medicina en Japón ahí más se orienta más a la parte de electrónica y optoelectrónica entonces en la Unión Europea pues ahí es un poco más mixto un poco más variado entonces vemos que se están definiendo sus aplicaciones sus desarrollos en diferentes países sobre todo bueno estamos hablando de países industrializados y en ciertas áreas en áreas muy específicas que es ahí donde a partir de ahí se da el proceso de difusión la que sigue bueno aquí esto ya es parte de la metodología que nosotros estamos usando para el estudio entonces partimos de la información que proporciona la oficina de marcas y patentes de Estados Unidos en donde hay una clasificación aquí pusimos una imagen de las de esa clasificación por clases tecnológicas entonces nosotros nos centramos en las patentes que se clasifican como nanotecnología en la clase 977 la que sigue bueno entonces aquí pusimos de manera sintética cuáles son los la información que contiene una patente pues contiene una información rica digamos para hacer estudios empíricos para hacer darnos una idea de cómo va evolucionando el cambio tecnológico entonces vemos por ejemplo que aparecen datos como los inventores como las las fechas de solicitud de la patente la fecha de la concesión a quien se le a quien se le concede también hay información pues contiene un resumen un abstract sobre el contenido de las las ideas innovadoras que aparecen ahí y en fin es es un documento que nos proporciona información muy rica para poder realizar obtener un referente empírico y poder hacer estudios y aplicar metodologías para hacer análisis de a nivel de tanto sobre todo es a nivel de invención a nivel de invención a nivel de innovación tendríamos que recurrir a otro tipo de información que es un poco a veces un poco más complicado de obtener aquí sobre todo es a nivel de invención pero sobre todo quiero recalcar esa parte donde dice donde aparecen las citas hay referencias citadas donde pues una patente cita a otras patentes y también hay citas hacia adelante es decir donde esa patente pues es citada por otras patentes y entonces esto nos da la idea estas citas las podemos tomar como un indicador de flujo de conocimiento ¿no? es flujo de conocimiento con una patente cita a otra pues está indicando que hay un flujo de conocimiento que va de una patente hacia otra entonces este es un es un indicador importante para darnos una idea de cómo se va difundiendo se van difundiendo las innovaciones la que sigue bueno aquí esto es ya el digamos el una parte del del texto como aparece del texto de una patente como aparece en esta oficina de marcas y patentes de Estados Unidos y aquí bueno aparece esta información que yo les mostré en la diapositiva anterior la que sigue bueno aquí está la idea ¿no? esta idea que les planteaba de las citas de patentes entonces tenemos una patente de esta clase 977 y las las patentes que aparecen en azul significan que son la fuente son la base proporcionan el conocimiento con el que fue elaborada la patente que está en el centro pero a su vez esa patente pues es citada por las nuevas patentes que aparecen en gris y se toman como se toman como referencia para para generar nuevo conocimiento que aparece en en las nuevas patentes entonces esa es la estructura básica si lo vemos como una red estarían conectados más o menos serían conexiones de este tipo estructuras de este tipo la que sigue bueno aquí ya simplemente para recordar algunos de los indicadores que vimos sobre sobre el análisis de la estructura de una red está por ejemplo la distribución de las conexiones el coeficiente de agrupamiento que también lo mencionamos la longitud o el tamaño de el número de pasos que hay que dar para llegar entre un nodo y otro en una red la longitud promedio y otros más que mencionamos como la distribución del grado de los nodos de la red que esa distribución pues nos da una información muy importante para ver su estructura la que sigue bueno aquí esta gráfica nos hace referencia a esa clasificación que también señalamos de los tipos de redes pues es lo que aparece ahí en en medio son las redes de mundo pequeño y digamos que están como a la mitad entre dos extremos las redes que son redes digamos son regulares por un lado y en el otro extremo las redes aleatorias y digamos que haya un lado en la frontera junto de las redes de mundo pequeño tendríamos también las redes libres de escala la que sigue bueno entonces aquí explicamos cómo es que se da digamos el proceso de conexión de cómo va cómo se van conectando los nodos en un libre de escala porque nosotros tenemos la hipótesis de que lo que está sucediendo con la red de citas de patentes la manera en cómo se está construyendo la red de citas de patentes en el sector de nanotecnología tenemos la hipótesis de que se está construyendo una red libre de escala la estructura que está surgiendo de ahí de ese proceso es una red libre de escala entonces eso pues nos daría ciertas características pensando en este proceso de construcción de una próxima revolución tecnológica y nos daría elementos para comprender basándonos en esa estructura nos daría elementos para comprender cuál sería su dinámica cuál sería su difusión de esa próxima revolución tecnológica entonces esa es la idea bueno entonces aquí vemos cómo al irse incorporando un nodo un nodo nuevo que aparece en color claro cómo se va tiende a unirse a los nodos que tienen más conexiones esto es lo que decíamos el principio que señala Barabasi ¿no? el principio de que los nodos nuevos se van incorporando se enlazan con los nodos que tienen más conexiones el de digamos este hay una hay una preferencia ¿no? sobre por estos nodos que tienen más conexiones la que sigue bueno aquí vemos diferentes gráficas bueno más bien fases en el crecimiento de una de una red libre de escala al ir aumentando el número de nodos cómo se van formando esas estructuras a través del enlace preferencial entonces comienzan a aparecer nodos que concentran que se conectan con otros y van van definiendo una estructura en la cual se pueden identificar nodos que tienen más conexiones que otros la que sigue bueno creo que esta parte nos la podemos saltar aquí era ilustrar el mecanismo el mecanismo de cómo de cómo se van generando bueno exacto bueno muy bien vamos a ver un poco cómo se van generando estos estas estructuras en las redes libres de escala entonces aparecen los nodos nuevos se van uniendo a los nodos que tienen más conexiones y van definiendo una estructura de esta forma en la gráfica de arriba observamos cómo se van distribuyendo la cantidad de nodos en relación con el grado cómo se van distribuyendo y cómo van formando una distribución que sigue una ley de potencias en la gráfica de abajo y que eso significa precisamente esta estructura donde hay nodos que tienen más conexiones pocos nodos y hay muchos nodos que tienen muy pocas conexiones bueno muy bien entonces esa sería nuestra hipótesis eso es lo que planteamos como hipótesis y aquí ya viene un poco el análisis con base en los datos de nanotecnología bueno partimos de una muestra de 376 patentes esto fue en un trabajo previo que hicimos pero que nos sirvió de base este número de patentes para poder para poder obtener tener la información de de las demás patentes que a su vez pues están conectadas con estas 376 y que pues van definiendo una red de citas de patentes entonces ahí vemos algunos datos generales sobre esta muestra y que bueno nos sirvió de base en la gráfica pues aparece cómo van creciendo cómo se van comportando el crecimiento cómo se va dando el crecimiento de de las patentes en esta muestra veamos que el crecimiento en general se da pues es va aunque tiene altibajos pero muestra una tendencia ascendente la que sigue aquí vemos un ejemplo de los numeritos que aparecen ahí son números de patentes en nanotecnología y cómo se conectan con 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 otra patente con esta idea de las conexiones que se dan las conexiones que se dan hacia atrás y las conexiones que se dan hacia adelante entonces forman estructuras de este tipo la que sigue bueno aquí ya aparece una imagen de un primer pues un primer cálculo que hicimos sobre ya con base en una en una cantidad amplia de patentes cada uno de los nodos representa una patente y pues vemos cómo se va construyendo esta red hasta la aquí estamos utilizando datos desde la primera patente que apareció en 1973 hasta datos que nos que nos nos permite obtener la oficina de marcas y patentes de Estados Unidos me parece que son datos hasta 2016 entonces vemos cómo se va configurando esta red de patentes en la tecnología vemos por ejemplo pues estas estructuras estos nodos que concentran mayor conexiones que es un rasgo característico de las redes libres de escala sin embargo todavía vemos que hay grupos grupos de nodos que están desconectados hay un componente central una red central que aparece ahí que es la que se observa allí en el centro la parte más densa sin embargo vemos que hay grupos en la periferia de patentes que forman como islas están desconectadas de la componente principal y también abajo vemos que hay otros grupos de patentes son pequeños grupos que también están desconectados de la componente principal esto nos muestra parte de la dinámica de la difusión en estos procesos de invención en este sector tecnológico como es decir pasa un tiempo en el cual nuevas patentes que aparecen las más recientes pues pasa un tiempo en que en el cual no son citadas por lo tanto no están conectadas todavía pero conforme va pasando el tiempo se van conectando con nuevas patentes y van formando estos grupitos y bueno todavía hay grupos que no están conectados con la componente principal digamos con los nodos que concentran más con los nodos que son hubs que concentran más conexiones y que se encuentran en la componente principal pues bueno pero hay una muestra una tendencia hacia la conexión posiblemente digamos en algunos años si volvemos a hacer el ejercicio pues vamos a encontrar una estructura ya más cohesionada más conectada pero quizás también si continuamos viendo cómo van apareciendo otros otros grupos de patentes que aparecen como fuera de la componente principal entonces este eso es lo que es un primer ejercicio para visualizar cómo va la estructura cómo se está formando la la red de citas de patentes en este en este sector la que sigue bueno aquí es es una aproximación para visualizar estas estructuras estos nodos que se van conectando cómo concentran conexiones y a su vez se van conectando con otros y hay algunas que son intermedias digamos están como sirven de enlace para conectar nodos que a su vez tienen más conexiones bueno aquí aparece esa es otra aproximación de esta parte de la componente principal la que sigue y aquí pues aparecen estas estructuras que veíamos entonces lo que les decía aparecen algunas patentes que de repente conectan a dos grupos a dos grupos que estaban desconectados y de esa manera se van se conectan con el nodo principal como lo dice este esta idea del del enlace preferencial se van conectando con los nodos que tienen más conexiones y se va formando esta estructura la que sigue bueno esta es una imagen vista de manera circular es la red pero vista de manera circular entonces ahí digamos los que aparecen en el centro las patentes que aparecen en el centro pues son las que reciben están conectadas con las las que aparecen en la periferia y están recibiendo información o se basan en la información de las patentes que están en la periferia bueno la que sigue y aquí haciendo pues viendo los resultados de los parámetros vemos por ejemplo que el coeficiente este coeficiente de clustering que es el coeficiente de agrupamiento vemos que pues es es bajo es cercano a cero lo que significa que pues no se dan esas conexiones entre los vecinos de un nodo es decir hay nodos que tienen conexiones tienen vecinos cercanos están conectados con ellos pero entre los vecinos a su vez no están conectados entonces por eso se dan esas estructuras como tipo estrella entonces vemos que pues confirma esa este indicador confirma esa estructura también vemos que pues hay 181 componentes es decir pequeños grupos o islas tenemos 181 islas lo que nos habla todavía de que pues está en proceso todavía no no vemos no vemos todavía digamos una estructura de una red que esté que todos los que todos estén conectados formando un solo componente sino que hay muchos están dispersos en muchos componentes bueno lo interesante para una para continuar con esta investigación sería ver cuáles son los nodos más conectados a qué áreas pertenecen a qué sectores tecnológicos pertenecen y estos sectores a su vez a qué sectores industriales o económicos podrían estar asociados ¿no? entonces este otro dato importante es el de pues el diámetro de la red nos dice pues la la ruta ¿no? de donde hay que dar el mayor número de digamos la ruta más larga entre un nodo y otro y aquí vemos pues 15 son 15 15 pasos que hay que darnos para entre un nodo y otro entonces pues vemos que que este pues relativamente se trata de una red que está conectada a pesar de que vemos todavía que hay patentes que todavía no están conectadas con la componente principal ¿no? también vemos otro indicador interesante bueno el radio de la red es de uno bueno es de uno porque hay la conexión entre estos entre estos nodos que tienen muchas conexiones ¿no? es decir cuántos pasos hay el mínimo de pasos pues es uno entonces por eso es un valor y el radio de la red es de uno vemos bueno el número de nodos donde cada nodo representa una patente fueron 22.710 vemos también la heterogeneidad de la de la red que es de 6.639 lo que nos indica pues una tendencia ¿no? de la red a a a esta estructura a tener componentes que estén muy conectados es decir a la es una tendencia que nos muestra que pues que tiene hubs entonces que lo cual se confirma cuando visualizamos la red entonces bueno entonces este este primer acercamiento pues nos da algunas ideas nos ayuda a plantear algunas hipótesis para poder continuar con la investigación este es un primer acercamiento como les decía para con la idea bajo la idea de ir viendo cómo se va construyendo la dinámica en la construcción de una red de flujo de conocimiento a nivel de ideas a nivel de innovación de en este sector de nanotecnología y en otras investigaciones posteriores tenemos pensado pues vincularlo con otros sectores tecnológicos buscar los puntos de convergencia hacer un trabajo digamos de convergencia tecnológica para ver con qué otros sectores se están conectando con esta idea de una posible con esta idea de la gestación de una próxima revolución tecnológica entonces bueno es simplemente hasta el momento es prácticamente el comienzo de nuestra investigación la que sigue bueno aquí estos datos son ya de la gráfica dirigida donde vimos en el taller que se puede diseñar como una gráfica no dirigida y como una gráfica dirigida y estos datos ya como gráfica dirigida ya nos muestra el flujo de conocimiento de qué patente va nos muestra con una flecha hacia qué otra en términos de información en términos de flujo de conocimiento y bueno el análisis cambió un poco porque es otro es otro análisis pero se confirma lo que vimos en lo anterior la que sigue bueno entonces pues algunas conclusiones simplemente pues como les decía no es el inicio apenas de de esta investigación es un avance que que les que les quisimos que les queremos compartir sobre esta sobre este trabajo entonces pues la clase 977 pues tiene una estructura no podemos afirmar todavía que sea red libre de escala pero parece no le muestra una tendencia a formarse como una red libre de escala y bueno eso es precisamente lo que queremos confirmar en un trabajo posterior la siguiente el siguiente punto sería de que la red crece de manera exponencial según los datos que tenemos y los datos acumulados pues muestran una tendencia de crecimiento exponencial es decir este sector está creciendo a una digamos a una tasa importante y bueno ya se empiezan a identificar algunos países donde son países líderes que van adelante en la generación de invenciones que se van dando en este sector y bueno entonces ya finalmente les y bueno aquí aparecen algunos de los países en esta última diapositiva algunos de los simplemente este dato complementa pues hipótesis de en qué países en qué digamos cuáles serían los países que serían los principales promotores ¿no? de este paradigma tecnológico entonces bueno pues eso tiene que ver mucho con este dato bueno aquí lo que graficamos aquí fue la proporción del PIB del gasto en investigación y desarrollo que es un indicador que se considera para observar tendencias ¿no? de cómo los países van dedicándole atención a la pues a la ciencia y a la tecnología y pues ahí aparecen países pues el grupo de países claramente que está se encuentra arriba que dedican arriba del 1% del 2% del PIB ¿no? es sorprendente ¿no? la evolución de Corea del Sur muestra una tendencia creciente como ha ido cerrando brechas con otros países como Japón con Estados Unidos también ¿no? y pues abajo encontramos México encontramos Brasil encontramos China entonces vemos que por ejemplo pues China lleva también una tendencia creciente ¿no? le está poniendo mucha atención a la parte de innovación y en particular en este sector en el sector de nanotecnología también China le está apostando digamos le está apostando en su estrategia de crecimiento y el desarrollo bueno entonces pues esto es un avance es simplemente el inicio ¿no? y pues nos queríamos compartir lo que llevamos hasta el momento entonces bueno hasta aquí muchas gracias Edgar por tu exposición pues es una aplicación de patentes y redes libres de escala redes complejas con los análisis que vimos en el taller seguramente podrán aprovechar esta metodología y pasamos a una ronda de preguntas muy breves ¿alguien quiere preguntar algo? Sandra López nos dice ¿hay un número determinado de patrones de estructuras de redes? bueno si te refieres en el sector de nanotecnología o en el sector de tecnología en general o a la clasificación de redes ¿no? porque hay una clasificación vimos en el curso que hay una clasificación de redes dada su estructura su estructura dada por la distribución del grado ¿no? del grado de los nodos como se conectan entonces vimos que hay redes aleatorias que hay redes que tienen estructuras regulares y también vimos que hay redes de mundo pequeño y redes libres de escala ¿no? no sé si te refieras a eso o a las estructuras en tecnología bueno ahí pues se pueden dar diferentes estructuras sería interesante comparar con un sector maduro ¿no? por ejemplo el sector de mecánica y ver qué tipo de red se ha configurado en tanto que es una tecnología madura entonces bueno ahí habría que ver ¿no? habría que ver cómo qué tipo de estructura tiene compararlo con un sector nuevo que está surgiendo que se está difundiendo si podría ser diferente gracias Edgar tenemos otra pregunta pregunta Enrique Márquez discriminó a una sola categoría de la IPC pero la nanotecnología es transversal faltarían datos para formar la red sí como lo dije este es un primer acercamiento nos hace falta incluir hay considerar otras clasificaciones porque hay por ejemplo hay clasificaciones donde vinculan varios sectores tecnológicos y también hay una clasificación internacional ¿no? patentes que surgen de la relación entre por ejemplo inventores que pertenecen a diferentes países o empresas o incluso el sector gobierno y entonces habría que incorporar todas esas patentes para ver qué es lo que obtenemos este es apenas un primer acercamiento sí también Enrique Márquez pregunta ¿cómo se podría plantear una propuesta para medir la innovación y no solo las invenciones? ok yo creo que aquí pensando en la metodología de las redes podríamos vincular redes con diferentes niveles a un nivel de invención podríamos utilizar esta metodología y bueno sobre todo estudiar la estadística la estadística de las redes los parámetros sobre todo pensando en concentración y distribución pero también podríamos ver en otro nivel utilizando también la metodología de las redes se han utilizado otras metodologías a nivel de innovación metodologías que usan por ejemplo econometría también se han usado ecuaciones diferenciales para ver procesos de innovación pero digamos pensando en redes y redes también se puede utilizar pero ya pensando en un nivel de innovación de innovaciones aquí tendríamos que buscar información lo más que se pueda información que tiene que ver con el registro por ejemplo de nuevos productos habría que ver en qué sectores productos y productos que ya se están difundiendo a través del mercado por ejemplo que es uno de los canales de difusión entonces tendríamos que buscar esa información aquí es donde viene el problema viene el problema porque pues a veces no no se puede encontrar la información que uno necesita entonces y hay investigaciones que prefieren hacer prefieren construir su propia información y entonces tienen que hacer trabajo de campo entonces bueno a veces se tendría que pero eso ya sería en un nivel ya de innovación ok este pues una última porque ya nos vamos a dar paso a la siguiente conferencia dice César Eudave eso me recuerda a Tomás Cuny la estructura de las revoluciones científicas también en el surgimiento de nuevo conocimiento podríamos encontrar una estructura similar sí bueno de hecho precisamente este concepto de paradigma tecnológico y de revolución tecnológica que plantean Giovanni Dozzi y estos autores de la vertiente evolucionista toman como base el concepto de paradigma científico de Tomás Cuny entonces es la base entonces pues sería interesante también explorar los trabajos que se han hecho a nivel de progreso de ideas en la ciencia y ver y bueno estudiar su estructura podemos verlo como también como una red nada más que aquí estaríamos trabajando a nivel de la información que nos proporcionan yo creo sobre todo sobre todo los los artículos científicos entonces tendríamos que trabajar con una base de artículos científicos y de cómo se van citando entre ellos entre autores en las diferentes áreas de la ciencia y hacer un estudio con base en redes y compararlo con lo que pasa a nivel de innovación y de invención pero es buena idea buena idea muy bien pues invito a los asistentes a que les hagan las preguntas a Edgar por el chat ya estamos sobre tiempo entonces vamos a muchas gracias Edgar por la exposición gracias a los asistentes por sus preguntas a los asistentes a los asistentes a los asistentes a los asistentes